¿Qué son los docentes de IUPAC? Bueno, los docentes del IUPAC estamos en una situación de precarización laboral desde hace casi 20 años, con designaciones a término, que a veces son de 6 meses, a veces son de 1 año, a veces son de 3 meses, sin ningún tipo de resguardo ni de garantía. El rector normalizador Gerardo Blanes utiliza las designaciones como un sistema de premios y castigos y nos deja a merced del plan de ajuste a todos los trabajadores. El 21 de agosto pasado se realizó una reunión en la cual los representantes gremiales se reunieron con los representantes de rectorado y se acordó allí, en términos vinculantes, que el rector iba a firmar una resolución que garantizara la estabilidad laboral de los trabajadores hasta tanto se efectivicen los mecanismos de regularización. El hecho de no firmar la resolución tiene que ver con decir docentes, no les podemos garantizar que no los vamos a despedir porque se viene un ajuste y nos van a pedir que ajustemos y vamos a tener que ajustar. Entonces, es por todo eso que hemos tomado, más la sumatoria de todos los incumplimientos de este año y medio, como les contaba Germán, es por eso que hemos llegado a esta medida de fuerza. Es de gravedad extrema, es en ese marco que nosotros decidimos la realización de este paro por tiempo indeterminado. Todos los docentes estamos en condiciones de que mañana no nos renueven el contrario. ADIUPA decidió entrar en una medida de fuerza, un paro por tiempo indeterminado, hasta tanto el rector cumpla con lo acordado. Esa medida duró dos semanas, hasta que el rector empezó a designar docentes para que ocupen los lugares de los docentes que estaban en paro. Es lo que constituye nuevamente una clara práctica antesindical tipificada como delito. Entonces, en ese artículo 73, nosotros los docentes, después de un proceso de regularización, que no necesariamente es largo, en un par de meses se podría hacer, que esto es lo que propusimos desde ADIUPA, podríamos regularizar nuestros cargos. La situación de vulnerabilidad laboral, en que estamos todos los docentes, todos los trabajadores, no solamente docentes, docentes, sino docentes, es gigante. El Consejo Superior también podría acabar la posibilidad, esto lo hemos hablado otras veces, de que nos conformemos con un Consejo Superior provisorio y decidamos nosotros los mecanismos de normalización. También son los estudiantes quienes se tienen que organizar, son también los no docentes quienes se tienen que organizar y decidir su propia conformación y los graduados también. No solamente depende de nosotros, de que podamos regularizar. Tengan en cuenta ustedes que nosotros estamos, como dije antes, en una situación de designaciones a término. Decidimos, por asamblea, volver a las aulas para consolidar nuestros reclamos junto con los estudiantes y en un nuevo plan de lucha establecer una situación de reclamo en creyendo. La semana que viene va a haber un paro de 24 horas, la otra de 48, la otra de 72, la otra de 96, para entrar nuevamente en la quinta semana en una situación de paro indeterminado hasta que el rector cumpla con aquello que acordó en términos vinculantes con los representantes gremiales. Armaron que sea un consejo provisorio para que las decisiones no sean unilaterales. Por lo menos, en este primer tramo, que es la estabilidad laboral, y en el segundo tramo, que es la estructura de cargos, que nosotros venimos pidiendo que se trabaje eso y también un par de meses lo podemos hacer. El ajuste en la provincia va a llegar, no lo duden. ¿Por dónde va a empezar el gobierno? ¿Por aquellos que están en una situación laboral de planta estable? ¿Por aquellos que tienen contrataciones a término como nosotros que simplemente no le renuevan el contrato y ya está? El IUPA se crea en el año 1999 sobre las bases del INSA. En ese momento, como consecuencia del nacimiento del IUPA, surgen dos cosas. La primera de ellas es que todos aquellos docentes que habían concursado, se les da de baja, de forma unilateral, esos concursos y empezamos con las designaciones a término. La otra cuestión es que allí empieza un nuevo proceso de normalización que lleva casi 20 años. El IUPA es una universidad pública. Que quede esto en claro. formamos parte del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Nuestros planes y el proyecto institucional está aprobado por la CONIAU. Y somos la única universidad del país pública en la cual todos los trabajadores estamos en una situación de precarización laboral. Insisto, la única. Se lograra una cierta, digamos, coincidencia en aspectos que son básicos. Que son básicos. Son derechos laborales de los que estamos hablando. Ahí no hay discusión. No hay demasiada... No hay grises ni... No hay blancos ni negros. En realidad, hay una sola cosa que es lo posible. Nosotros tenemos claro como gremio que nuestra función es interpelar a la patronal, no a los compañeros trabajadores. La tarea del normalizador ahora es justamente normalizar y para eso hay procesos que se tienen que llevar adelante y que no significa que anteriormente de ese plazo se pensaba que estaba bien que sea a dedo o que sea como era anteriormente. Lo que tenemos que retomar de esa línea sabemos que se dijo al principio la unidad de los distintos sectores del IUPAC, la unidad de estudiantes y docentes y de los no docentes y los graduados insistiendo que tenemos que estar todos acá para que la asamblea sea realmente soberana y podamos decidir. Tenemos que reconocer que tenemos diferencias. No eliminarlas. Tenemos diferencias. Y las diferencias son sanas. Sanas. Tiene que ser eso. Sanas. Pero también tenemos que tener órganos donde esas diferencias puedan ser salvadas, puedan ser discutidas, puedan ser resueltas. Y esos órganos son los órganos democráticos de poder. No nos dejemos engañar. Es clarísimo las viejas estrategias del poder que es dividir el campo popular para que no nos organicemos. Entonces, pongamos las diferencias, pongamos las diferencias en la mesa, pero vayamos atrás de la consigna que nos tiene que unir a todos, que tiene que ser contra la precarización laboral, contra la perpetuación del poder del rector, tiene que ser a favor de los derechos de los trabajadores, de todos y de todas, y a favor de los derechos de los estudiantes. Porque no solamente nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, sino también se quieren echar a los estudiantes de la universidad. Y eso es real. ¿Sí? Entonces, dejémonos de joder, pongámonos de acuerdo en las acciones y vayamos para allá. Por eso, retomemos las discusiones hacia un sentido más propositivo también. Posee alrededor de 1.500 alumnos. No sabemos específicamente, precisamente, la cantidad de docentes porque desde hace más de un año estamos pidiendo al rector y a su gestión que nos den el padrón docente y se niegan a darnos esa información. Estimamos que debe haber alrededor de 200 docentes. Ahora bien, no podemos dar precisión al respecto. A principios de año, precisamente en el mes de abril, en la anteúltima reunión paritaria que se realizó, los representantes de rectorado nos dijeron que había 437 empleados. Ayer, acabo de declarar en un medio local el rector que hay cerca de 600 empleados. Indudablemente, digamos, el rector está poblando la institución con gente afín a su gestión. Vaya a saber uno con qué intención. Los de Adiupa no son 2, 3 personas. Los podés ver vos que están en la punta de la lanza o lo que sea. Pero el día que el rector vino a sacarle fotos a Jaira y a amenazarlo, yo estaba pegando los papeles. No estaban los que vos identificás como cabeza de lanza. ¿Y sabés por qué yo no estaba y no me vas a identificar como cabeza de lanza? Porque tengo miedo. Hay asambleas de Adiupa a las que dejé venir por miedo. Y contesto acá al compañero también. Por miedo. ¿Y sabés qué? Tengo compañeros y compañeras a las que le sacaron horas. Y yo lo vi, yo estaba cuando lo persiguió en los países. No me las pueden contar. Yo dudé un montón de tiempo. Yo hablé con compañeros a los que les he dicho me da miedo ir a las asambleas porque no quiero que me saquen una foto, no quiero que me identifiquen porque amo lo que hago acá. Amo lo que hago acá y es lo único que hoy me mantiene. Salí a pamfetear y después ya no me animé a nada más. Y veamos cómo hacemos como colectivos de docentes y de estudiantes y de no docentes frente al ajustazo que se nos viene. Nada más. ¿Cómo podemos ayudar a nosotros los estudiantes? ¿Cómo puede ayudar si trae Adiupa? ¿Cómo nos podemos unir con Adiupa? ¿Cómo nos podemos unir todos? Porco esto que el otro me dijo y nosotros acá escuchando como que los chicos los... por ejemplo a mí me toca desde el lado vecino los estudiantes que están trabajando en el centro. Obviamente que nosotros como gremio estamos absolutamente abiertos al diálogo. Hemos manifestado esta actitud desde nuestra constitución en mayo del año pasado. No obstante ello lo que es cierto es que hay un contrato que es el acta que se firmó el 21 de agosto y nosotros no vamos a ceder un centímetro con respecto a el exigir el cumplimiento de lo pactado. Estamos obviamente a la espera de que el rector entre en razones y cumpla y se adecue a la normativa vigente pero en cuanto gremio no vamos a ceder en lo que respecta a nuestros derechos como docentes precarizados desde hace casi 20 años. ¡Gracias!